Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Doris Cruz. Vamos a aprender a elaborar unos hermosos aretes navideños con delicas de Miyuki en la técnica peyote. Los materiales que vamos a utilizar son tres colores de delicas de Miyuki, verde, rojo y dorado. Vamos a utilizar también hilo Miyuki color blanco, aguja, un V-stopper, gancho pescador y como herramientas necesitamos tijeras y pinza plana. Bueno, empezamos enhebrando un poco más de un metro de hilo. Vamos a poner acá en el extremo final un V-stopper para que no se nos vayan a correr nuestras delicas. Entonces, ensartamos tres delicas doradas, una roja y cuatro doradas. Esta sería nuestra primera fila. Las acercamos acá al V-stopper para poder regresarnos. Entonces, para la segunda vuelta, tomamos una delica dorada, pasamos la primera delica sin tocarla y metemos la aguja por la segunda delica. Este es el punto básico de peyote, de modo que nos queda un triangulito en donde empezamos a trabajar. Seguimos con otra dorada, pasamos una y nos metemos por la siguiente. Acá, continuamos con una roja, que es la que tenemos acá al lado. Entonces, una roja, pasamos la roja y metemos la aguja por la siguiente. Y terminamos con una delica dorada. Acá ya debe quedarnos así la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar estos espacios con el color de la delica que corresponda. Acá será dorado y acá rojo. En esta vuelta, entonces, solamente son doradas las que vamos a incluir en nuestro trabajo. Aquí ya hemos puesto todas las doradas. Ahora nos regresamos y en esta vuelta, sí debemos incluir la roja que está acá en la mitad. Entonces, seguimos. Acá serían dos doradas, una roja, una roja y una dorada. Ya voy a quitar acá el bed stopper para facilitar el trabajo. Otra, otra dorada. Y repetimos. Entonces, en esta vuelta son solamente doradas. Una, dos, tres y cuatro doradas las que debemos incluir. Acá llegamos a la mitad del regalito que estamos haciendo. Entonces, en esta fila debemos hacer tres filitas de solamente rojas para poder definir la cinta que lleva el regalito. Acá ya terminamos la segunda vuelta roja. Falta una roja. Entonces, continuamos con rojas. Listo, terminamos entonces de hacer la cintica central del regalo. Ahora, nuevamente empezamos a trabajar esta parte. Entonces, vamos a poner doradas. Esta filajería es solo de doradas. Nos regresamos entonces con dos doradas, una roja y una dorada. Y nuevamente, doradas. Y nuevamente, doradas. Cuatro doradas. Repetimos, dos doradas, una roja y una dorada. Ya vamos a hacer la última fila. Esta es la última fila. Y terminamos con dos doradas y terminamos con dos doradas, una roja y una dorada. Bueno, ahora lo que hacemos es que vamos a recorrer con el hilo sin que se vea el hilo por las delicas hasta llegar acá para hacer un nudo con este hilo que todavía lo tenemos suelto. Y continuamos por acá hasta llegar a este sitio donde vamos a hacer el moñito verde del regalito. Entonces, empiezo a pasar por varias del hilo sin que el hilo se vaya a ver, es lo más importante. Nosotros salimos por la derecha que está al lado del hilo o podemos salir por la misma que tiene el hilo y hacemos un nudo para asegurar el hilo con el que iniciamos. Voy a hacerle dos minutos. Voy a hacerle dos minutos. Acá salimos a esta primera roja y aquí en este punto ensartamos seis delicas verdes. Y volvemos a bajarlas por el mismo sitio donde va saliendo el hilo para hacer la primera argollita del moñito. Ahí nos queda ya la argollita del moñito. Subimos por la siguiente roja y nuevamente seis. Nuevamente, por la misma que va saliendo el hilo, nos devolvemos. Y listo, quedó terminado el regalito. Ahora lo que nos falta ya es hacer el remate del hilo. Vamos a hacerle un nudito. Para cortar, cortamos no donde hayamos hecho el nudo, sino más adelante. Entonces nos corremos otras dos delicas. Y en este sitio sí ya cortamos. Entonces cortamos este, cortamos el primero que teníamos y quemamos. Y acá ya quedó nuestro regalito terminado, súper rápido de hacer. Solamente nos falta ponerle el arético. Este gancho simplemente le vamos a abrir esta argollita y la ponemos acá en el regalito. Abrimos la argollita. La pasamos por el regalito. Y volvemos a cerrar. Y listo. Quedaron nuestros aretes terminados. Muy fáciles de hacer y muy rápidos. Espero que les haya gustado este video. Déjenos sus comentarios para saber qué otros tutoriales quieren ver. Y recuerden que aquí pueden encontrar otros videos con diferentes técnicas que les pueden interesar. En mis redes sociales aparezco en Instagram y Facebook como Dacruz Accesorios. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.